Buenas, buenas mi gente bella. Bienvenidos a Esotérica Astral. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Argentina. Vamos con Aries. Para esta luna nueva Antauro, 7 o 8 de mayo 2024. Me río cuando saltan solas. Bien, amantes cósmicos en domicilio. Empezamos con las canalizaciones, mi gente bella. Dos de copas, el papa, la emperatriz, el mago y la papisa. Bueno, compromiso, celebración, acá con una persona especial, ha llegado a un entendimiento, ha llegado a una sabiduría, ha llegado a una comprensión. Está actuando la alquimia acá, está actuando el mago, está actuando algo místico. Tal vez es una persona grande, acá la papisa, una persona grande, una mujer de la familia, está actuando, es un mago. Puede ser una sacerdotisa, puede ser un chamán, puede ser una psicóloga, puede ser un curandero, puede ser una bruja. Si hay alguien a quien le has pedido consejos respecto a una emperatriz, respecto a una energía venusina, venusiana. Puede ser que seas hombre, puede ser que seas mujer y estemos hablando de emperador o emperatriz. Una persona libre, una persona líder, una persona que tiene su propio proyecto, su propia empresa. Si es una persona que no has podido ligar, que no has podido atar, que no has podido conquistar todavía. Pero es evidente que acá, por lo que me dicen las energías, hay un compromiso. Dos de copas, una conexión álmica, una conexión de almas de llamas gemelas. Recién, volvete a la playlist, es la de canalizaciones generales y ahí canalicé para Venus y Marte que ya están en casa. Estamos justamente con el fenómeno del tan encima de esta luna nueva en Tauro. Días de oros para este dos de copas y as de espadas. ¡Guau! Es hermoso lo que está pasando hoy, la verdad. Reina de copas, as de oros para este papa. Caballero de copas, reina de espadas para esta emperatriz. Y vamos a ver con este mago, con esta brujita. Y bueno, mucha comunicación con esta brujita, ¿no? Acá como separación, como que conflictos, como que esta brujita te dice, bueno, fíjate qué opción vas a tomar. ¡Uy! Todas las espadas tiene la bruja. A ver, vamos a ver qué pasa, qué te están queriendo decir acá, Arias. Empezamos. Bueno, acá hay una comunicación. Acá no hay una comunicación, hay una conexión espiritual muy grande, muy fuerte, ¿no? Hay un compromiso que viene de vidas pasadas, ¿sí? El papa, tenemos, bueno, dos de copas, sí, compromiso, celebración. El papa, energía tauro, la emperatriz, energía tauro, el mago, cáncer, piscis, escorpio. Y tenemos la papisa, la suma sacerdotisa. La emperatriz, cuando llega grande, 60, 65 años, ya representada en un nivel evolutivo muy avanzado. Entonces puede ser alguien de la familia. Acá, con respecto a un dos de copas, con respecto a una conexión real, se va a iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? Tienen que tomar las cosas con calma, 10 de oro. Esto avanza de una manera muy lenta, pero es un sí a tu pregunta. Lo que hayas preguntado, Arias, es un sí, haz de espadas. Están muy todavía en modo intelectual. Están pensando mucho, están reflexionando mucho ambas personas, pero acá hay una verdad que va a salir a la luz y es un dos de copas. Representa las emociones. Una reina de copas, una mujer totalmente espiritual, responde energía a Tauro, responde energía a Venus. Por eso yo calculo que acá le estoy leyendo a un Aries hombre. Puede ser que sea, no sé, que tengas Marte en Aries, que tenga Venus en Aries, Luna en Aries. Haz de oros. Estamos hablando de haces. Estamos hablando de mucha energía, de todas las emociones, de todo el pensamiento, de todo el oro, de toda la fortuna. Una reina de copas que tiene y va a tener mucha fortuna. Una persona que lidera a través del ejemplo. Una persona que da el ejemplo y una persona que muchas veces te tiene que haber dejado boquiabierta, boquiabierto, ¿no? Por la capacidad que tiene esa persona. Son personas resilientes, los haces de oros. Pero puede ser también de que en algún momento vos hayas sentido a esta persona como una persona inmadura, por ejemplo. ¿Sí? Vos hayas sentido que esta persona es inmadura. Entonces, fíjate que creo que es como que de alguna manera estás pensando en una nueva oportunidad, estás pensando en un nuevo ciclo, en un proyecto nuevo, estás pensando en innovar, en gestionar un cambio. Puede ser que a través de este conocimiento que es adquirido acá, si a través de esta apertura a nivel mental, estés rompiendo con un ciclo del pasado. Como que ya decís, basta. Ya con esta reina de copas ya no más, porque lo que me produce son pérdidas. Por más compromiso, por más seriedad y todo, yo tengo que cortar con esto porque tengo que pensar en que nunca es tarde para volver a empezar. Tal vez tengas que cortar con alguien del pasado para empezar un ciclo a nivel evolutivo, a nivel emocional, desde cero. La emperatriz. Caballero de copas, volcás o vas a volcar todas las emociones para con esta emperatriz y esta emperatriz está en modo de defensa. ¿Sí? Está como el short de Marte en Aries, no sé si lo vieron. Están los cortos de YouTube que Marte ingresó a Aries, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la emperatriz entrenándose para la batalla. Pero bueno, Venus y Marte están en domicilio, así que que se hagan cargo. Los que se portaron bien y las que se portaron bien no tienen que tener miedo de nada. Los que se portaron mal y bueno, fíjate el corto ese que te grabé ayer. El mago. Acá hay alguien, un chamán, una bruja, un psicólogo, un psiquiatra a quien le estás pidiendo consejos. Y esta persona te aconseja, esta persona te dice, mira, acá hay mucho poder de manifestación con esta persona. Esto es una relación fértil. Esto es, acá tenés terreno fértil para concebir proyectos, para concebir hijos, para crear, para criar, para avanzar, para prosperar, para evolucionar. Esto realmente es terreno fértil. Entonces, sí, bueno, pero mira, me viene con la espada. ¿Qué hago? ¿Si se va a defender? ¿Si me va a pelear? ¿Si me va a atacar? ¿Y qué te dice acá la bruja? Bueno, escúchame. Yo voy a hacer un truco acá. Yo voy a hacer una magia. Yo voy a hacer un ritual acá, Aries, ¿no? Tal vez fuiste y vos pedías orientación, pero acá esta bruja te pidió que hicieras un ritual, ¿no? Para traerte a esto. Lo que pasa acá es que en realidad vos lo que tenés que entender, Aries, es de que acá el mago y el generador de transformaciones y de transmutaciones y de procesos alquímicos sos vos. Hasta que vos no te la creas, como le dije recién a Libra, no vas a avanzar, no vas a poder avanzar, porque acá lo que tenés que trabajar es en tu proceso de autoestima. Estás atravesando una crisis de identidad, Aries. Venís de un eclipse total de sol, venís de una luna llena en escorpio, dos eventos lunares cósmicos universales que tienen como regente a Marte. Ahora vamos a trabajar con el área venusina, venusiana. Ahora, 7, 8 de mayo. Y la energía fluye por seis meses, no se queda estancada acá en estos dos días, no. Son seis meses de trabajo. Entonces, te dice, si estás atravesando una crisis de identidad, si estás soltando un viejo yo para cambiar, para hacer un cambio, para hacer un corte y poder avanzar, bueno, tenés que dejar atrás estos procesos de copiarle a los demás desde la inmadurez, desde la superficialidad. O sea, porque lo hizo Pepito, porque lo hizo Honguito, porque lo hizo Fulana, porque lo hizo Mengana, yo también lo voy a hacer. Todo el mundo se tira al río, yo también me voy a tirar. Todo el mundo se compra un jean roto, yo también lo voy a usar. Todo el mundo va y se tiñe el pelo de gris, yo también me lo voy a tiñer de gris. No, Aries. Si vos sos una persona auténtica, vos estás regido por Marte y vos estás regido por energía de acción. Sos el iniciador del mandala zodiacal, sos la energía número uno, sos uno energéticamente. ¿Por qué vos te dejarías influenciar por lo que todo el mundo hace o por lo que todo el mundo dice? Porque todo el mundo hace un amarre, vos también lo vas a hacer. Porque todo el mundo corta los caminos a la persona con la que no se te dan las cosas, vos también se lo vas a ir a cortar. No. Vos tenés que hacer las cosas diferentes. Entonces acá, espadas, mucha comunicación. Ocho de espadas. Acá hay alguien que te echa de menos. Acá hay una persona que quiere seducirte, hay una persona que quiere persuadirte, hay una persona a la que vos le seducís, a la que vos le encantás. Pero, ocho de espadas. Te está diciendo, a ver, mi vida, mi amor, tenés que cicatrizar este proceso de dolor porque acá estás en una transición. Estás pasando de un viejo yo a un nuevo yo. Siete de espadas. Alguien te lastimó. Alguien te lastimó. Entonces acá de actuar tenés que actuar con prudencia. Entonces yo te pregunto, ¿quién te lastimó, Aries? Pensá. Te lastimaron con los actos, te lastimaron con los dichos, te lastimaron con lo que dijeron. Y esas palabras o esas cosas que hicieron no las solucionas tampoco con un ritual. Tenés que ver por qué esas personas reaccionaron como reaccionaron. Dos de espadas para esta papisa. Esta papisa, esta suma sacerdotisa, lo que te está diciendo, mira, yo estoy en un proceso evolutivo. Yo he trabajado en mi nivel evolutivo. Yo he avanzado. Yo sé lo que quiero y yo sé hacia dónde voy. Y de hecho, tuve una experiencia de vida muy grande que me llevó a hacer esto, a estar en un nivel evolutivo más alto que vos. Y por eso vos no sos menos. No. Esta persona te está enseñando el camino. Entonces, en vos está la decisión, Aries, de que si vas a avanzar, si te vas a quedar en zona confortable, confortablemente adormecido, como dice Pink Floyd, o vas a hacer un cambio, vas a hacer un clic en tu mente. Vas a abrir la mente y vas a decir, no, pará, pero si hay otras opciones. Hay otra forma de vivir. No la misma con la que todo el mundo vive, que es gastar, que es derrochar, que es lanzarme al río sin pensar. Porque después viene la vuelta, ¿no? Y yo estoy teniendo dificultad ahora en elegir. ¿Qué hago? Esta papisa, esta suma sacerdotisa, esta persona que vos al menos sentís mucho más evolucionado, mucho más evolucionada, está teniendo victoria, está teniendo fama, está teniendo éxito, está avanzando a pasos agigantados. Está llegando y está avanzando mucho más rápido que vos, Aries. Y eso a vos te causa recelo, te causa envidia. Pensás que esta persona te hizo algo, esta persona no te hizo nada. Lo que esta persona tiene es una experiencia de vida mucho más dolorosa o dolorosa que vos. Y vos, en lo único que pensás, porque sí, traes la energía ya encima, en lo único que pensás es en competir con esta persona. Entonces, para vos es como el coyote, ¿no? Ah, le agarro y le pongo la bomba ahí en la mitad del camino. Y la suma sacerdotisa, esta mujer, es el corre camino. No, te pasa tanta velocidad así y te haces pipí o te haces tuki-tuki, como hago yo. Te haces tuki-tuki y ya está, reventaste ahí, la dinamita reventó como el coyote, ¿no? Y quedaste ahí atrapado en tu propia trampa, Aries. Sos víctima de tu propia acción. Pensaste que habías lastimado a esta persona. Pensaste que habías sometido a esta persona. Pensaste que habías atrapado a esta persona. Y esta persona se agarró, dio el obstáculo y lo saltó por encima. Ni siquiera le pasó por abajo ni por el costado, no. Le saltó por arriba, así, por el aire. Y vos no te diste ni cuenta. Cuando miraste así para los costados, ya no estaba esta persona. Al amor no se lo atrapa, Aries. Al amor se lo conquista, al amor se lo cuida. Y esta persona, Aries, está lastimada y está lastimado. Entonces, por eso está como una reina de espadas y no se mueve de su torre. Y vos querés ahí ir y llevarle toda la copa. Llevarle todas las emociones. Bueno, ahí se van a poner las cartas sobre la mesa. Es indefectible que se van a poner las cartas sobre la mesa. Con el tarot nuevo voy. Me llegó ayer. El diablo, la muerte. Está todo en inglés, por eso. El juicio, final, la justicia y la torre. Mirá. Vos querías controlar la situación porque vos querías ser libre. Vos querías ir para un punto, para el otro, para el otro. Vos tenías acá muchos cabos sueltos, Aries. Estabas muy desordenado, muy desordenada. Te llegó el juicio final. Esta persona se enteró. Esta persona no era tonto y no era tonta. Se enteró de esta situación. Agarró y ¡pum! Vino el león y te devoró. Con toda la fuerza, como si fuera un huracán, pasó por encima y ¡chk! Contacto cero. La torre. Vino Urano y te partió la torre. Te partió todo lo que vos creías que estaba construido. Creías que estaba muy bien en esta relación. Y esto, torre. Contacto cero. Y seguís en contacto cero, Aries. Vamos con vidas pasadas, círculo de la vida. Y yo me altero, gente. Porque yo me altero porque me da bronca que se equivoquen. Pero bueno. Te devoró como si fuera un león, ¿eh? Te comió. Te devoró. Y estás en torre. Todavía estás en torre. Me dice que si vas a sacrificar algo, que lo hagas. Sí. Si realmente vos querés ser libre. Si tu intención real y verdadera es que vos querés ser libre, Aries, que sacrifiques algo. Dos de copas. Dos veces el dos de copas. En vidas pasadas y en Marseillet, en la baraja francesa. Son diferentes barajas, ¿eh? Estoy utilizando ya cuatro barajas. Me dice que entre las personas más dispares, más opuestas, pueden nacer uniones fructíferas. Mirá, luna nueva en Tauro. Con respeto y tolerancia recíproca. Nadie le pasa por encima a nadie. Nadie pisotea a nadie. Nadie disminuye a nadie, Aries. Tenés que aprender. Nueve de pentáculo. Falta uno. El as y está acá. En la baraja francesa. Mirá lo que te digo. En cualquier proyecto importante, la locura juega un papel. Juega siempre un pequeño papel. Si está desempeñarse en un papel mayor. O sea, si querés un objetivo mayor, la locura está buena. O sea, como que te arriesgues. Como que el loco. Como que va. Dale. Dale que va. El proyecto estaría destinado al fracaso si vos lo que vas es ahí como con miedo. Si vas a ir con miedo. Y no, no vaya. Si vas a ir con cagazos. Si vas a ir con la cola entre las patas. Como le dije a Libra. No vaya. Porque yo los escucho por ahí a los hombres. Y Valeria, ahí estoy. Y que le escribo. Y que le llamo. Y les tiembla la voz. Se le siente el cagazo. Y yo que soy tan auditiva. Tengo tan bueno oído. Y yo te le digo, vos tenés un cagazo, hermano. O sea, no. Así no. Allí, no, Aries. Con miedo, no. O vas a conquistar o vas a ganar o no vas. Así te lo digo. Así te lo digo. Mi amor, mi vida, mi corazón, mi cuchicuchi bombón. Nos escuchamos en la próxima canalización. Espero que te haya gustado. Si resonó con vos, like, te suscribís. Y si te ofendió, y si te dolió, y si te duele la colita, bueno. Besito. Sana, sana. Chau, chau. Chau, chau.